¡Vamos, güey! ¡Vimos, en el medio! ¡Eh! ¡No hay cual! ¡Ya no puede sacar ni uno, hombre! ¡Vivo Pepe! ¡Vivo Pepe! ¡Eh! ¡Eh! ¡Venid! ¡Mira! ¡Pepe! ¡Vivo Pepe! ¡Viva Pepe! ¡Viva Pepe! ¡Viva Pepe! ¡Vale ahí! ¡Rápido! ¡Vivo Pepe! ¡Vivo Pepe! ¡Viva Pepe! ¡Wei! ¡Pues no me dores un piche! ¡Vola! ¡No mames! ¡Vamos! ¡Venid! 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 ¡Estoy en el juego, güey! ¡Estás retomando! ¡Puente a jugar ahí, güey! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Venid! 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 ¡Lévala! ¡Llévala! ¡Venid! ¡Corre! ¡Víjale, víjale! ¡Tocala, güey! ¡Vamos! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Vamos! 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 ¡Corre! ¡Vamos! 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 ¡Ahhh! ¡Ya iba! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 Buenas tardes Aca we Dale marco Hernan Joder 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 Quien va salir Ay Joder 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 Tu Joder 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 mi muerte ¡no no 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 no! suponer uno veamos que la policía vente, vente eh, eh, eh 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 vio 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 ¡Suéltala, Miguel! ¡Suéltala, Miguel! ¡Suéltala, Miguel! ¡Suéltala, Miguel! ¡Suéltala, Miguel! ¡Suéltala, Miguel! ¡Suéltala! ¡Está bien, Santiago! ¡Ya! ¡Corre, seguro! ¡Allá, allá, Miguel! ¡Allá arriba! ¡Allá, Hernán! bien, otro, 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 eso, vaya, 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 vaya ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Voltea 2! ¡Voy. ¡Voy. ¡Ya van. ¡Ya! ¡Saltela! ¡Saltela! ¡Sii! ¡Solo! ¡Que da igual wey! ¡Ahhh! ¡Ahhh, wey! ¡Buenas! ¡Así, allí! ¡Así! ¡Ai! ¡Fue, fue, fue, fue! ¡Fue, fue, fue! ¿Cómo te llaman? Carlos Cabrales ¡Vivo! 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 ¡Solo! ¡Pero balón, Peri! ¡Se falta! ¡Esta es, esa es! ¡Acúblete! ¡No jueguen, ya no jueguen! ¡No jueguen, ya no jueguen! ¡Mira, mira! ¡Eh, eh! ¡Mira! Otra vez, comunicados ¡Miscionarlo! ¡igerian, Peri! Se va, Peri, te va ¡Da enil! dipardo ¡Eh! ¡No, esta solo, esta solo ¡No hay nada, no hay nada! A ver... ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Van a jugar los dos y medio a otro? ¿Van a jugar los dos? ¿Van a jugar los dos y medio a otro? ¿Van a jugar los dos y medio a otro? ¿Van a jugar los dos y medio a otro? ¿Van a jugar los dos y medio a otro? ¿Van a jugar los dos y medio a otro? ¿Van a jugar los dos y medio a otro? ¿Van a jugar los dos y medio a otro? ¿Van a jugar los dos y medio a otro? Juan 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 Venga por uno Venga que puede Venga, venga Venga Eh, eh, a jugar así no, wea, eh. Muévele, muévele, muévele. Eh, Juanjo. Me daré un poquito más de huevo, todo superlo corto. Javi. Espérale, espérale, espérale. Eh. Píralo, 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 píralo. Ahí mismo, Juanjo. Eh, 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 eh. Eh, 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 eh. ¡Ay, eh! Ahí está seguro acá, seguro acá. Está seguro acá. Eh, portero, portero. ¡Portero! ¡No, no, no! ¡Eh! ¡No, no! ¡Meri! ¡Gol que perdi, col que perdi! San Miguel San Miguel San Miguel Vivo Ya wey Si 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 ¿Quién la quiere? ¿Cuánto? ¡Ven! ¡Se cae! ¡Se cae! ¡Ya! ¡Ya! ¡Muchas bolas! ¡Muchas bolas! ¡Solo! ¡Se caen! ¡Ven! ¡Tóquete amigo! ¡Quién arriba! ¿Quién la quiere? ¡Venga! ¡Tóquenla! 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 ¡Ya! 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 Bien también ¡Ya salen! ¡Ya salen! ¡Ya salen! ¡Arrimense, güey! ¡Arrimense! ¡Arrimense! ¡Ray! ¡Eh! ¡Arrimense! ¡Arrimense! ¡Argel! ¡Te golpea perita el altar! Pepe, no dejes que se vayan tanto los laterales, vivo. Pepe, no dejes que se vayan tanto los laterales, vivo. Pepe, no dejes que se vayan tanto los laterales, vivo. Pepe, no dejes que se vayan tanto los laterales, vivo. ¡Vivo, allá! Carlos, espérale ahí, ahorita viene vivo. ¡Ahí mero, izquierda! ¡Desponte, Miguel! ¡Miguel, desponte! ¡Señor, se salió, anda la amarilla! ¡Siente, ministro! ¡Siente, señor! ¡Señor, está jugando el balón! ¡De qué que salga! ¡Está en juego! ¡Vamos! ¡Van tres, igual! ¡Tres! ¡Tres jugadores igual! ¡Desponte, partidos! ¡Cállate! 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 ¡Fuera! 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 ¡Slébito! ¡Fuera! ¡Bien! ¡King! ¡Cállate! ¡Venga, possession! ¡Vamos, imagínate! ¡Tállate! ¡No eran de fiestas Cyclops, bajen! ¡Да jo! ¡Iba, güey! ¡Atra vez! ¡Bueno! ¡Ya! ¡Atráas, atrás! ¡Ey! ¡Atra vez, otra vez! ¡Legando el mismo 7! ¡Ya cagamos! ¡Ey! ¡Bajando! ¡Atráns, güey! ¡Bajando! ¡Bájale! ¡Bájale! ¡Bájale Carlos! ¡Vamos, venga con todo! ¡Venga! ¡No le desgaste a mí! ¡No le desgaste a mí! ¡Uno, dos, tres! ¡Dani! ¡Eh! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Ya! ¡Ya! ¡Abrela! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Atras, atras! ¡Vamos! ¡Viva, junto! ¡Cuidado! ¡Cámbialad! ¡Cuidado! ¡Eh! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Ah! ¡Presión! ¡Ey, que le bote la cara! ¡Vamos, que se le gane lo mo! ¡Presionen, presionen! ¡Presionen! ¡Presionen! ¡Mira! ¡Mira! ¡Bonte t-t! ¡Otra vez! ¡Tarñate! ¡Hey! ¡Aquí, aquí! ¡Que no salgan! ¡Pelizola! ¡¡Hey! ¡Hey! 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 vrás CNUP ¡Ban es otro! ¡Bake訂閱 yo! Chau, chau, chau. Llega, gira, gira. ¡Eh! 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 ¿Eh? ¿Qué es? ¡Eh, eh! ¡Eh! 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 ¡Dale, dale, dale! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡El vocabulario, el vocabulario mejor! ¡Eh! ¡Hombre, qué mal! End 1918 End constante vete Carlos ¡Sácalas bien! ¡Sácalas bien! ¡Vivos! ¡Es de pierna! ¡Es de pierna! ¡Claro, hombre! ¡Ey, ya! ¡Ya! ¡Uno, cuatro, uno! ¡Uno! ¡Ey! ¡Ey! ¡Uno! ¡Cuando ya! ¡Cuando ya! ¡Ey, bien! ¡Ya circumstances! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vamos ahí! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Váquenlo bien! ¡Váquenlo bien! ¡Déek! ¡ès la banda! ¡ès la banda! ¡Eso! ¡Derriba! ¡Derriba Telli! Ay, ay...segúntes oh. ¡Uuuuh! Ya, ya ! ¡Buenцию, Baut GCN! Pérense, pérense Echala Peri 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 Dale Peri Dale Peri Dale Peri Dale Lupe ¡Vamos! ¡Paco! ¡Vaya vuelo! ¡Vaya vuelo! ¡Eri! 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 ¡Centro! ¡Caile! ¡Caile! ¡Vaya! 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 ¡Atacala ya! ¡Vengan a los carteros, pueden ustedes también! ¡Vengan a los carteros, pueden ustedes también! ¡Vámonos! 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 ¡Ven Paco! ¡Ven Paco! ¡Ven! ¡Ven Paco! ¡Ven nada más! ¡Ven! ¡Ven mi cúpula! ¡Mamere! ¡Papi! ¡Paco! ¡Paco! ¡Papi! ¡¡Ven la reglaaa! ¡Ven la reglaaa! ...que contaste ¡Paco! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Vivo que viene, vivo! ¡Ya se acabo! ¡Ya se acabo! ¡Eh! ¡Eh! ¡Aquí está el hombre! ¡Ábrense ahí! ¡Aquí está el hombre! 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 ¡Aquí está el hombre Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video